...turco, segundo el 2, Aguate la Risa, tercero el 5, Buen Aire, cuarto el 11, Dear Father, quinto el 7, Mysterious, sexto el 3, Nifu Shamp. El ganador de esta competencia, Oro Turco, fue creado por Luis Cavallaro, Stud Vicky, cuidador Esteban Pinedo Calonge, jockey Mario Leyes, carrera ganada por varios cuerpos, 7, del segundo al tercero medio pescuezo, tiempo empleado 58 segundos con 97 centésimas. Largaron. Rápido, siempre la vanguardia por el lado interior de la pista del 2, sacándole ventajas al 4 y al 3 que lo hace entre ambos, más atrás lo hace el 5, menos un cuerpo que en el 5, el 10 y el 12, a dos cuerpos el 7 y el 8, el 9, cierra la marcha del 11, descontado los primeros metros, dos por el lado interior, pequeña la ventaja sobre el 3 que insiste, por dentro lo hace el número 4 y 5 pareados, más atrás el 10 y el 12, a dos cuerpos quedan 7 y 8, más atrás 11 y 9 que en una línea cierran la marcha, dejan atrás los 600, siempre el 2 marca alto camino, tres cuartos cuerpos la ventaja sobre el 3 que insiste, se viene arrimando por el lado interior de la pista, muy rápido el 4 por fuera el 5, desde el fondo lo hace el número 12, muy abierto por dentro el 7 y el 8, entre ambos el 10, muy rápido lo hace el número 11 por dentro, recta final, el 2 que intenta la escapada pequeña, ahora la ventaja sobre el número 4 que en pareja y supera, más atrás lo hace el 3, el 5, el 7, el 11, el 12 y el 8, descuenta los últimos 200, se escapa el número 4 y estira ventajas al 2, en busca del segundo lugar, muy abierto el 5, más atrás el 11 y el 3, 120 metros finales, el número 4 amplias son las ventajas sobre el 5 y 2 que define el segundo lugar, pocos metros para el disco 4, varios cuerpos de ventaja, sobre el 2, 5 y 11 incluso para el disco. Gracias. 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 Gracias.